Se encuentra el aire con el agua cero Se tiñe el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en te quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo No hay alegría sin un buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguaceros Debilito y siento que me rindo Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta probador que va por el sendero Soñando con un día, encontrarme con mi sueño Aunque soy perfecto, no me rindo, no tengo miedo Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro como perla que no encuentro enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento Eres parte de mis sueños, no te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano, como abrigo en el invierno Pero tú, tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Oh, 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 oh Se encuentra el aire con el agua cero, se tiñe el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en te quiero, es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino, en mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento, sin verte sé que estás Es importante, lo comprendo, tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo No hay alegría sin un buen sentido, no hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño, en tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo, en medio de tormentas y aguas ceros Debilito y siento que me rindo, por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento, sin verte sé que estás es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta robador que va por el sendero Soñando con un día, encontrarme con mi sueño Aunque soy perfecto, no me rindo, no tiene miedo Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro como perla que no encuentro enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tú Tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video